El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que el jefe de la disidencia de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocido con el alias de Huacho, se ha escapado de varios operativos militares en la frontera con Ecuador. Este jefe de las exguerrillas es el responsable de ordenar el secuestro y asesinato de los tres integrantes del equipo periodístico de El Comercio de Quito y de una pareja de comerciantes ecuatorianos. Santos comentó que Huacho se ha escapado de milagro de la fuerza pública que encontró su ropa y computadoras en los sitios donde se refugiaba. El mandatario colombiano garantizó la captura de Huacho por parte de los organismos de seguridad que ya intensificaron las acciones militares en la frontera colombo-ecuatoriana. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.